a las apps vamos a buscar front frame y esa es la app que vamos a utilizar para escribir la palabra fashion como estaba en el cartelito que es la palabra con una foto una imagen de fondo eso es lo novedoso que tiene esto con que lo podemos hacer con esta aplicación escribimos bueno escribí con minúscula escribimos la palabra como quieran con mayúscula en este caso debe escribir este fondo que está me gusta para hacerles una prueba ustedes voy a dejar ese fondo pero después les voy a mostrar cómo cómo cambiarlo lo podemos también a la imagen de atrás achicar agrandar mover para arriba para abajo así dejamos de fondo lo que queramos que se vea o con los colores que más nos guste solamente agregamos la imagen a la plantilla la acomodamos en la posición que querramos y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!